Buenas tardes, mi nombre es Óscar Moncada, soy de Colombia. Quiero dar un testimonio de agradecimiento al brujo Marcos de León, que me cambió la vida hace cinco años, mi vida era un infierno, fue una pesadilla con mi esposa en las relaciones, cuando llegaba a casa y todo, y entonces consulté al brujo Marcos de León y me cambió mucho, me ayudó mucho en la relación con mi señora, gracias a él, ahora la tengo a ella y soy muy feliz con ella. Gracias, mil gracias por el brujo de Marcos de León. Gracias.